Estafadores y hackers se aprovechan de la pandemia para causar estragos en línea. Expertos nos brindan consejos sobre cómo protegerse. La crisis mundial que se vive debido a la pandemia por el COVID-19 ha permitido que los hackers tomen ventaja ya que la seguridad informática no está entre las prioridades que utilizan algunas personas, que incluso están en estos momentos en el teletrabajo. Los expertos recomiendan ser desconfiados al abrir correos electrónicos o chats sensacionalistas con la supuesta última información sobre el COVID-19, ya que es por allí por donde precisamente se están aprovechando para entrar e infectar tu dispositivo digital. Llegan cientos de correos al día haciéndose pasar por organismos e instituciones oficiales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, y en estos correos nos invitan a entrar a sus páginas a proveerles de información. Una vez en esas páginas nos piden usuarios, nos piden passwords, nos piden información personal y todos de manera inocente, pensando que estamos ante una página legítima, proveemos esta información. Luego estos atacantes utilizan esa información para comprometer nuestros sistemas y los sistemas de nuestras empresas. Igual están llegando, se han creado muchos virus y malwares que también llegan a través de estos enlaces en los correos que comprometen nuestra seguridad y la de las empresas al momento en que nos conectamos a ellas para hacer nuestro trabajo del día a día. Déjese de estar abriendo cualquier correo sensacionalista que venga con COVID o alguna noticia relacionada con COVID. Si lo hace, muy probablemente será un correo que quiere robarle sus credenciales. Utilice contraseñas fuertes para acceder a la red corporativa de su empresa y realice backups regularmente de sus dispositivos digitales utilizados para el teletrabajo. Es importante que no instalemos ningún software que no tenemos claridad de dónde viene y cuál es el objetivo que viene a cumplir. De igual forma debemos ser muy cuidadosos con nuestro correo electrónico puesto que este canal será explotado fuertemente por los ciberatacantes para encontrar debilidades en nuestra forma de trabajo. Si está trabajando desde casa, otro consejo importante es que habilite una contraseña de acceso al computador para protegerlo de sus niños y mascotas. Caira Saldaña, TVN Noticias.